¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Seguimos en la redimisión en español de la LEC para hacer el tercer partido del día, Fnatic contra Vitality. Como habéis visto en este vídeo, la verdad es que es el matchup bastante divertido. Enseguida se debería incorporar a nosotros el señor Jaime Mellado para hacer este partido. Pero mientras tanto, estábamos aquí haciendo un poco de tiempo a ver qué es lo que podemos hablar sobre un partido que a la ida tenía muchísimo morbo. Estábamos hablando de un Fnatic que venía con ciertas incógnitas contra un Vitality que prometía bastante, pero al final las cosas parece que ha cambiado bastante en cuanto a narrativa. Fnatic que se ha consolidado como el tercer equipo en esta clasificación de la LEC. Es verdad que ahora mismo Maldaios nos ha empatado con la victoria del mapa anterior, pero la cosa todavía está bastante tensa y ahora sí está con nosotros. Jaime Mellado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Perdona que había tenido un problema, pero ya estoy aquí con vosotros. Bien, bien, bien. La verdad es que bien, ¿eh? Por cierto, me ha gustado mucho Terrak que Estel haya plantado un poco de cara a Maldaios, ¿eh? Te hubiera gustado más si hubiera ganado, ¿eh? Hombre, por las predicciones sí, la verdad. No te voy a mentir. Pero sobre todo porque hacen todo un poquito, ¿no? Yo creo que en la competición, y se lo comentan antes a Wolke, creo que los puestos en playo van a estar mucho más complicados. A ver, por cierto, ¿qué tal Vitality, eh? Porque, claro, los tenemos aquí en Stage. No sé si ha habido alguna mirada un tanto extraña. Mirada, no lo sé. Cambio, seguro, porque lo está viendo ahora mismo la gente en pantalla. Saluda a Tut, que en lugar de saludar ha dicho adiós, al menos por el momento, a lo que viene a ser la competición europea. Y vuelve Sijenda, el top laner que defendió los colores de la organización en primavera. Estaba en la academia de Vitality. Vitality V compitiendo en la LFL se lo ha vuelto a traer el equipo. Y además, Mellado, es un cambio que mucha gente ha llegado a ver como algo natural, teniendo en cuenta que por cómo estaban funcionando las estrategias de Vitality, giraban mucho alrededor de Harla Toplin. En una posición del lado débil. Y este, precisamente, no era un estilo de juego que desarrollara Saluda a Tut en su temporada en VIG, pero sí que tenía acostumbrado Sijenda cuando estaba compitiendo en el equipo de Agorrogue. Claro, también te digo, ¿no? Nueve jornadas ha durado el top laner de Vitality, Saluda a Tut. No sabemos si volverá. ¿Qué te parece un poco, esta decisión? Porque, claro, es un poco drástica, ¿no? Algo tiene que cambiar, Mellado. Al final, hacíamos mucha broma con que este equipo podía ser bastante explosivo a nivel de dinámicas internas entre ellos, pero desde luego no estaban cumpliendo las expectativas. Tú has dicho que los play-offs estaban bastante caros o que pueden estar muy apretados. Excel hoy ha ganado y era un equipo que estaba empatado precisamente con Vitality en esa carambola que había de la quinta a la octava posición. Sí, sí, no me falla la memoria. Con lo cual significa que si tienes que hacer un cambio, tiene que ser ahora. Tienes toda la segunda vuelta para cuadrar las piezas, colocarte en esos play-offs y ya los mejores de cinco pueden suponer un reset de mentalidad. Pero, vamos a ver qué tal lo hacen en el día de hoy. Tengo ganas, ¿eh? De ver este nuevo Vitality. De todas formas, fíjate, Selmy. Se frente a su ex-equipo y vamos a tener Ziggs, posiblemente para Crownshot de la zona inferno del mapa. También puede ser para líder. Veremos qué quiere hacer Vitality con este pick. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero es el primer Ziggs que aparece en el día de hoy. Hemos visto asomar a alguno, pero nadie lo había escogido hasta ahora, lo cual me llama la atención porque lo podría mandar al carril inferior a las manos de Crownshot y escoger algo más de poder de habilidad en el carril central o incluso en la parte superior del mapa, dependiendo de dónde caben Gwen y Lee Sin, que ya sabemos que son flex picks bastante importantes. Pero cuidado con la composición de Fnatic que en el propio estilo del equipo, pues tenemos Nocturne, tenemos Tristana y tenemos Alistar. Con lo cual significa que es una composición perfecta para que Fnatic haga lo que mejor se les da, que es pelear, divear y forzar peleas continuamente. Y sobre todo la Tristana a manos de Abcet, porque creo que la alemana ha estado muy acertada durante todo el split de primavera con esta campeona, con Tristana en particular, en general a los tiradores de Fnatic, que históricamente siempre se ha dado muy bien este campeón, recordemos sobre todo Reckles, que siempre ha sido un especialista en esta campeona. Lucian que se va a quedar fuera, lo mismo que Silas. Claro, yo intuyo que ese pick de Ziggs irá para abajo, por lo menos es donde más lo estamos viendo quizás en competitivo, pero tienes que tener mucho cuidado, ¿no? También de no tener muchos más campeones de daño mágico. Fíjate porque veíamos ese Van de Lucian, que creo que es bastante bueno para intentar dejar al líder, o por lo menos para forzarlo, que juegue otro campeón a de la calle central, o si no, que te ha quebar el Ziggs. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí que es verdad que la Champion Pool de líder, hablamos mucho de que se basa en melees, hablamos mucho de que se basa en asesinos, y se basa mucho en personajes de poder de daño físico, con lo cual podría ser perfectamente que en los planes de Vitality haya un personaje de ese corte para líder. En este draft, aún así parece que van a intentar alargar lo máximo posible la selección del midlaner, no van a poder retrasarlo mucho más, turno de que Fnatic nos revele o bien su jungla, o bien su midlaner. Niski ha estado en el foco la última semana, pero particularmente por una muy buena partida con Silas, durante la semana pasada con Skacha Eternas a múltiples personas. No vamos a salir de duda con la selección de Fnatic, porque Zed puede ir tanto al carril central como al carril superior, y lo mismo con Nocturne, que lo puede flexear. Claro, hombre, es una de las preguntas, yo creo que a ti te encaja más en Niski, te encaja más en nada, yo creo que es más o menos un poco, por donde tiene que intentar también predecir un poco Vitality, dónde puede ir ese Zed, y también que es un poco lo que quiero jugar yo, nos muestra Leona que podría ser, bueno, de hecho va a ser la elección para Lavrov, el interrogante es si va a ir acompañado de ese Zed en la zona y fiel del mapa, y ahora mismo lo descubriremos, porque o Crownshot o líder tiene que fijar campeón. Efectivamente, pero aquí lo importante también es pasándole la pelota al lado de Fnatic, aunque me estoy adelantando un poco, no hay daño mágico en la composición de los chicos de Yamato Cannon, con lo cual, sea un midlaner, o sea un toplaner, o sea un jungla, tiene que venir poder de habilidad. Tenemos Yone en el carril central para líder, con lo cual, ese Ziggs va a ir a la botlane, Spice y Draft de Vitality, ya probaron el Yone, no salió del todo bien. No, la verdad es que no tuvo un buen resultado, por cierto, ¿eh? Se ría mucho Sermit con líder, parece ser que está haciendo buenas migas, el jungla con el midlaner de Vitality, y finalmente va a ser Ryze, la elección para Nisq, y tú decías, hace falta un poco de daño mágico, pues aquí lo tenemos, y va a ser finalmente el pitufo en la calle central. Efectivamente, tenías varias opciones, habían baneado el Rumble, y habían baneado el Sylas, una opción si querías tener el set en el medio, el Lutura en el top, o viceversa, es el hecho de que Diana todavía estaba disponible en este draft, pero Fnatic ha optado por el Ryze de Nisq, y lo cual también me encaja bastante, para el estilo de juego de Fnatic, hemos comentado como les gusta de jugar proactivos, pero en general las globales, suele ser algo que funciona muy bien, contra Fnatic, para responder su agresividad, y para el propio Fnatic, como herramientas de forzar esas peleas, y esa presión global, que tanto les gusta, especialmente hacia la Boldling, porque es una línea, a la que les encanta jugar, tú has señalado el buen hacer, que está teniendo Upset esta temporada, y es que se nota muchísimo, que ha sido una de las piezas centrales, de la composición de Fnatic, y aquí cuidado, porque puedes montarte unos dives, a partir del level 6, de locos en la Boldling. Oye, por cierto, me hace mucha gracia, no sé por qué, ver esta agenda, porque es como el niño bueno, ¿no? del equipo. Claro. Es el chaval bueno de la clase, fíjate que es que está como a su rollo, ¿no? No mira a la izquierda, no mira a la derecha, el sombra el monitor, es un poco raro, ¿no? Yo creo quizás, más que nada, el punto personal, lo de los jugadores. Oye, además, teniendo en cuenta que Vitality, no estuvo en los play-offs de primavera, es también el primerito día, del chaval, en el estudio. Con lo cual, no solamente es como, el niño bonito, sino que encima, es el primer día en clase, el primer día en el cole, vamos a ver que tal se le da el enfrentamiento, porque precisamente, este es uno de los rookies, que no parece que llegaron a consolidar este año pasado, por eso volvía a la academia de Vitality, contra otro de los rookies, que se habla muchísimo esta temporada, y es que Adam tuvo un par de partidas muy buenas, la semana pasada, entre ellas destaca la de Olaf, acabaron perdiendo la partida, pero fue una de las pocas esperanzas, el que tenía Fanatic para ganar ese encuentro. Veremos a ver, si consigue Fanatic, otra victoria más en su casillero, si Vitality con este cambio, le sale bien la jugada, y vence a Fanatic, nosotros, que entramos en la ariete, el invocador, tercer partido de la jornada, Vitality contra Fanatic. Efectivamente, y este partido es bastante importante, porque Mad Lions ha ganado a Excel, con lo cual, es clave por dos razones, la primera, ahora mismo, estás empatado con Mad Lions, y una derrota te cerraría, la posibilidad de llevar un mapa de ventaja, y lo segundo, ha perdido un equipo, que tiene cuatro victorias, de ese cuádruplo empate que comentábamos, si Fanatic gana aquí, hace que pierda otra vez, otro equipo con cuatro victorias, y además te pones con un 2 a 0, contra el conjunto de Vitality, con lo cual, separas todavía más la clasificación, y te afianzas en esos puestos de play, además de seguir un día más, en ese top 3 de la tabla. Sí, porque 100% Mifis o Rogues, se va a dejar una partida del día de hoy, porque se enfrentan, así que, te vas a seguir quedando, si consigues ganar, a una del líder, pero por lo menos, ya se ha alcanzado el segundo, así que ya decimos, es una victoria, que tiene que intentar pelear, el club inglés, mientras tanto, vamos a ver aquí, si quiere intentar forzar algo, vemos aquí los oloninos de Vitality, a pesar de todo, lo tiene guardeado, así que tienen toda la información, va a colocar un guard, pero a lo mejor, quiere intentar buscar, la internada también, Nisqy, pequeños traes ahí, por cierto, la zona inferior del mapa, cuidado con el pitufo Stigenda, que fíjate, donde empieza en esta zona, inferior del mapa, bueno, mejor dicho, en la calle central, para intentar apoyar un poquito más, a su compañero equipo. Lo que sí que hemos visto, es Vitality, intentar alguna triquiñuela, saltando muros, a nivel 1, para colocar algo de visión, al final no ha servido para nada, imagino que en parte, porque Nisqy, les ha espoteado, y les ha buscado el intercambio, ha rotado enseguida, a medio el midlaner de Fanatic, que puede ganar el control de la oleada, de forma muy fácil, a nivel 1. Lo mismo que está haciendo la botlane, del conjunto de la gamiseta naranja, que ya hemos visto, que ha ganado la prio, a nivel 1, con un pequeño intercambio, y van a seguir buscándolo, el nivel 2 es clave, especialmente cuando juegas contra Leona, pero es que además, es seña de identidad, de este conjunto de Fanatic, les encanta tener, líneas ganadoras, y habilitar a Wipo, para que haga lo que quiera, en el mapa, con esa presión. Y como lo sabe, precisamente Vitality, se echa para atrás, voy a intentar farmear, con el rango que tiene Ziggs, con las bombitas, y mientras tanto, veíamos aquí, como tiene la información, Vitality, de que está Wipo, en la zona de los picuchillos, no he visto en Nocturne, pero sí como los picuchillos, se movían, así que, sé perfectamente que Nocturne, está en esa zona superior del mapa, y de hecho, el passing va a ser, exactamente idéntico, a ver que tal, Seth Meade, y también Wipo, a lo mejor, si de cuatro cosas, en el backstage, vamos a ver, de momento, en la pretemporada y tal, sin descambiar a Mantuch, incluso de buen rollo, pero nunca se sabe, si hay alguien con una careta sonriente, y detrás, pues igual no tiene tanta sonrisa, Nisqy que se mueve, aprovechando la presión de medio, parece que está fingiendo, que coloca un guardián, pero realmente, el QD no lo ha dado, porque lo ha utilizado a nivel 1, y todavía no le ha vuelto, pero como tú comentabas, Meade, el passing de Wipo, ha sido desde la parte de arriba, hasta la parte de abajo, de nuevo, jugando hacia la bolding, algo a lo que nos tiene, completamente acostumbrados, pero fíjate el trabajo de Fnatic, porque la presión arriba, se traduce, en este roaming, de Adam Alcárriz central, ojo, cuidado el francés, pero que está haciendo, que obra de arte es esta, prisión rúnica, puede llegar la internada, se flashea, el stun que ha sido bastante bueno, con el rompecaras, pero líder que se casta, con el flash, pivota Selmy, salvando a su compañero equipo, con el salvaguardas, le sale bien la jugada, Vitality por los pelos, recursos gastados por parte de ambos equipos, no sé cómo, pero líder sale vivo de la jugada, por un golpe, y me parece que le ha llegado algún escudo, continúa Wipo, se flashea la botlane, ay cuidadito Wipo, que intentaba sacar, la acción sobre Crownshot y Lavrov, pierden aproximadamente, la mitad de la vida, los dos jugadores de la botlane, del equipo de Vitality, Stigenda que tiene Teleport, podría apoyar a sus compañeros de equipo, puse a la wave, se va a vaquear, mientras tanto que Wipo, se va a quedar con los golems, así que deniega más campamentos, a Selmy, nivel 4 también, por parte del jungla belga, pero claro, Vitality está aquí rodeado, alguien tiene que llegar, a proteger a los chavales, Kailisan que no va a encontrar el dive, puse rápidamente Vitality, ganando un poco de tiempo la botlane, si fuera otro equipo, no me hubiera querido en ningún momento, que fueran a aliviar, siendo fanatic, lo he visto bastante probable, pero de todas maneras, la presencia de Wipo, ya ha hecho más incómoda la jugada, para Crownshot y Lavrov, que han tenido aquí, se para atrás, han sido zoneados de la experiencia, y eso se traduce, en los 10 minions, más o menos de ventaja, que acumula upset, en el 1 contra 1, también es verdad, que la placa ha sufrido bastante daño, con lo cual, podría llevarse algo de oro extra, pero Selmy, busca la acción en el carril central, la oleada está en muy mal sitio, para Niski. Cuidado ahora con el pitufo, porque no tiene esto, yo lo había gastado antes, la prisión runica, que va a ser sobre el líder, pero la primera sangre, se la va a quedar self-made, la primera sangre que se la queda, tú, es jugador, y cuidado con el estijenda, cuidado con malos tijeras, el danes, que hay que intentar sacar la kill, sobre Adam, está también por la zona, le deja muy tocado, le tira el Krayt, y Krayt a la heguero, cuidado, 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 el francés, que se queda un toque de vida, no muere por los pelos, se queda a 19, sobrevive, a un autoataque, de quedar tocando el suelo. Sangre fría, lo que ha tenido Adam, porque podría haber gastado la W, para tanquear algún tick del Ignite, pero cuidado con la W, que se ha marchado a base, agasta el teleportar a Adam, y está Wipo esperando, teleportar, desijenda a la torre, que sea seguro, y para poder recoger la oleada, dudo que Wipo, vaya a forzar algo, sencillamente está aquí, para ayudar a su top laner, a ganar la presión, de que esa oleada, se asegure, que llegue contra la torre, y él mismo se marcha a base, todavía no es level 6, le falta un poquito, pero a partir de ahí, Esquando Nocturne, de verdad, va a empezar a meter la presión en el mapa. Oye Terra, que partida tan apretada, estamos presenciando, hemos visto a Adam, sobrevivir a nada de vida, líder más de lo mismo, mucha tensión, que se palpa en el ambiente, sobre todo, por el pique, yo creo que también un poco, que tiene ambas organizaciones, así que, también es un poco, bueno esto también para el show, y da gusto que encima sean stage, que vuelva a tener un poco más a la normalidad, y que los jugadores, lo veamos también en, bueno, en directo. Le añade un poquito de salsa extra, podríamos decir, a esta partida, que de por sí, ya ha empezado bastante caldeada, sabemos que son dos equipos, que les gusta jugar, pisando al acelerador, lo máximo posible, y desde luego el encuentro, de momento, que no está defraudando, llega la definitiva Pananis, quien en el carril central, pero ojito, que también la tiene líder, y puede ser el setup perfecto, para un ganqueo con roaming, de Leona y de Lisín, de momento están cerca, pero no lo van a buscar, eso sí, la presión en el carril superior, que nos estamos viendo, ya pasa a estar del lado de Sigenda, también, porque llega a los parches, Riot no la nerfea, pero el personaje en la leg, aquí lo seguimos teniendo, con más de 95% de presencia, en los vans, en los trascos. Sigue estando muy roto, sigue estando súper roto, el campeón, y vemos como tú bien dices, la presencia prácticamente, es el 100%, por cierto, que se va a quedar el primer dragón, de la partida, bien ahora, el jungla de Fnatic, todavía no tiene la ultimate, así que cuidado, cuando tenga la paranoia, sobre todo el Asylum, consigue smitearlo, y mientras tanto Selmy, que decía, bueno, está el dragón, me quedo yo el buffo rojo, así que, de hecho, con este, que va a subir al nivel 6, así que cuidado, porque va a ya tener la ira del dragón, rota todo Fnatic, intentando subir al nivel 6, paranoia disponible ya para Wipo, tiene también la patada Selmy, pero Wipo se va a encontrar, que el buffo rojo, no va a estar disponible. De todas maneras, Wipo que está respetando, porque está entrando poquito a poquito, en el cuadrante superior, de su jungla, así que Vitality, va a tener la información pronto, con el guardián, que ha dejado colocado Selmy, que se marcha para base, tiene la ira del dragón, como comentaba Meyad, y los objetos, que ya están apareciendo en el inventario, con el látigo de punta hierro, y la doble espada larga, vamos a ver si, entra en acción, esa dupla del carri central, que estábamos diciendo, es doble daño físico, con lo cual Nisky, por ejemplo, ha empezado a itemizarse, algo de armadura, pero siguen teniendo el daño base suficiente, para burstear a un mago, como puede ser Rise, aún así, la cosa que, debería de empezar a acelerarse, en cuanto a la partida, especialmente en cuanto, cualquiera de las duplas, es medio jungla de los dos equipos, empieza a imponerse a la otra, en este matchup contra Nocturne, la prioridad del carri central, es clave, y la mayoría de las veces, Johnny la consigue, a base de tener la amenaza, de poder bustear al otro mid laner, si, y es lo que tú dices, que eso quizás es lo, con lo que se tiene que andar, un poquito más con ojo Nisky, que acaba de recuperar el destello, noticias muy positivas, porque a lo mejor, te puede salvar, de algún intento de ganar, por parte de Stedmit, o incluso alguna rotación de la Brov, así que, este recurso, que puede ser bastante clave, por cierto, y Wipo que va a quedar finalmente, bueno, limpiándose el War, el heraldo que está disponible, vamos a ver si lo queda Vitality, porque recordemos que el primer dragón, de la partida, se lo quedaba Wipo, pero me da la sensación, que es que, Fanatic es que le gusta pelear todo, o sea, da igual que no tenga presión, o sea, Fanatic, la identidad del equipo, es pegarse, por cualquier cosa, efectivamente, la identidad de Fanatic, es darse de hostias, en cualquier momento, pero va Vitality buscando la versión, oh, es bastante buena definitiva, pero llega también la paranoia, tiene que echarse para atrás, finalmente el arma de este ataque, consigue salvarle un poco la vida al líder, veamos aquí, como le forzaban el destello a Nisqy, se ha salvado esta vez, pero no sé si lo va a poder hacer otra, cuidado, porque Gastalborado quiere matar, al top player de Fanatic, el flash, que era bastante bueno, no consigue impactar, la última definitiva, de esta buen, pero claro, que está haciendo la Brov, por aquí no tiene escapatoria, compañero, que está haciendo el griego, cuidado, cuidado con la Brov, Abse, mientras tanto, que sigue pegando al War, no quiere pegar a la Leona, al ojaltenic, que va a ser sobre la vaca, cuidado, porque tiene también, crea un solo ultimate, está rotándose el mindo, se enfoca en la calle superior, gasta el RKO, exigiendo problemas, tiene que dasear, tiene el Ignite, pero no sé si va a ser suficiente, gasta el W, el rompecana es perfecto, puñetazo en la cabeza, consigue la solo kill, muere el danés, vuelve el nuevo integrante, de Vitality. Bien visto por parte de Adam, que perdía el intercambio, pero ha sido capaz de reconocer, que con los cooldowns recuperados, podía ganar el uno contra uno, y esto es clave, en el carril superior, porque esa buen, tiene que sufrir, en el early game, para que ese momento, donde puede cargarse, a cualquier persona, del equipo rival, y aguantar gracias al W, llegue lo más tarde posible, es la top lane, una isla en esta partida, lo estábamos viendo, poca presencia, de los junglas hacia arriba, si, alguno se ha pasado, algo de visión han colocado, algo de presencia, para ayudar a resetear la oleada, pero poco más, esto ha sido un duelo, en el uno contra uno, que al final, parecía que estaba ganando buen, pero se ha acabado imponiendo, el top laner de Fnatic, y es clave, porque le da, una línea más de presión, te iba a comentar precisamente, que el heraldo tenía, posibilidad de hacerse la vitality, porque tanto medio, como top, estaban pulseados, a favor del conjunto de vitality, pero cuidado con Hylissan, que está haciendo de las suyas, ah ya está haciendo de las suyas, que está haciendo Hylissan, vamos a ver, es un genio, porque espérate, este es el bueno, el stun que va a ser perfecto, se flashea, lo empuja para atrás, presión runica, lleva nada a solar, que no es suficiente, se acaba muriéndose el mate, de hecho va a ser, un uno por uno, pero esto que no ha acabado la vaca, quien no aguanta, la vaca, que se va a acabar muriendo, doble kill, y fíjate, porque están teniendo, solo kill, Upset, que consigue sacar la solo kill, se transforma también en Adam, gasta la pena explosiva, Stigenda, que no le ha salido del todo, de la jugada, finalmente esto que va a ser, un dos por dos, moría finalmente, Kraussot, con el destello, y Upset, que conseguía, vivearle, el solito, es increíble, lo que ha pasado en la botlane, 30 minions, dos placas, está dominando Upset, voy a decir, el uno contra uno, porque los supos están más, en otro lado del mapa, que precisamente en la botlane, la escaramuza en medio, favorable a Vitality, y es que parecía, que por un momento, Gilisan, estaba viendo una realidad, que era diferente a la nuestra, y era un baiteo, a los miembros de Vitality, pero, en parte importante también, recordemos que no hay cooldown, de la paranoia, y Ryze no tiene una definitiva, que se aplique en el combate, tampoco la tenía líder disponible, pero igualmente, aquí todo el mundo agrupado, puede hacer bastante daño en área, el conjunto de Vitality, y esto es lo que no estábamos viendo, se había quedado Upset, en el arbusto, le salta el cuello a Crownshot, le explota la bomba de la E, pilla otro salto, gasta el destello, eso sí, pero a solo kill, es una realidad, y ya son dos placas, más eso, en el carril inferior, significa verdugo de Kraken, terminado en el inventario, del tirador de Fnatic, al minuto 11, y esa torre, está muy tocada, y podría ser la primera de la partida, eso sí, el heraldo parece que se va a quedar, el equipo francés. Qué sencillo lo ha hecho, este rack, Upset, que parece que, bueno, como Pedro por su casa, ¿no? Llego tal, me flasheó, y prácticamente no me quitas ni la mitad de la vida, la jugada excelente por parte de Tristana, que sale con ventajas de la fase líneas, que tiene un escalado espectacular, pero claro, por otra parte tienes al líder, ¿no? 2-0-1, con uno de sus campeones favoritos, que es complicado jugar mecánicamente, pero si por algo ha destacado el noruego, es por esto, ¿no? Porque Marov tiene muy buenas, cuidado aquí a Adam, porque llegaba la rotación, Wipo también, de hecho van a ser tres jugadores, en problemas, ahora líder se flashea, la ultimate que no es suficiente para escaparse, Sad, aunque se apunta a Nisky, Adam, con el testarazo, que intenta llevarse la vida del ciego, está llegado también con el ascensor Rise, que hasta el RKO, se quiere llevar la vida de Segmeit, se esconde en el arbusto, finalmente la kill, que va a ser para el propio, es jungla de fanática, hasta el bordado, este gente de problema, vaya loca, de hecho va a ser un triple, espectacular, Heli-san, Wipo nada de vida, Lavrov, que tiene el destello, tiene que flashearse, lo hace también, finalmente Nocturne, que va a acabar matando al griego, no va a poder sobrevivir, Lavrov, que le cae el temor, la kill que va a ser para Wipo, primero en el marcador personal, y fíjate el agujero, que está recibiendo Vitality abajo, mientras tanto efectivamente, la bolding es un solid lock, Kio de absen, no puede decir nada, Crownshot en el uno contra uno, que sigue intentando limpiar bajo torre, como puede, pero son 1100 de oro por debajo, llega el teleportar de fanática en medio, la acción nos ha terminado, mellado, que está haciendo líder, que está haciendo líder, pero si lo estaba viendo en mi, mapa chaval, que te estaban gastando el teleport, cuidado con Heli-san, bien ahora el combo, vamos a ver si puede sobrevivir, no tiene destello, que estaba haciendo en lo nuevo, segunda muerte consecutiva, otra kill más para el boxeador, otra kill más para Adam, y además van a conseguir, como tú bien dices, la primera torre de la partida, en esta zona inferior del mapa. Les hable todo a Fnatic, en estos últimos tres minutos, busca la acción en medio, consigue la kill, y luego Adam gana suficiente tiempo, para que el resto de su equipo colapse, por eso decíamos, que este tipo de composición, es la que le viene como anillo al dedo, al conjunto de Fnatic, si no fuera el mid lane rise, si no tuviese esa definitiva, a lo mejor podríamos estar hablando, de un uno por uno, donde Fnatic habría matado al mid lane rival, y Vitality, alto planer de Fnatic, pero en este caso, lo que le permite es, primero, este pick rápido, con la paranoia de Nocturne, por cierto, paciencia de Healisen aquí, para esperar el combo, hasta que hubiera quemado todo Yone, y mientras tanto sucedía esto, Adam, la misión que tiene, es ganar tiempo, para que llegue a esos reinos místicos, con todos los refuerzos de su equipo, acaba cayendo, y eso sí, forzando además, el destello de Selmy, pero para entonces, ya ha recuperado los cooldown Fnatic, y Healisen, va a conseguir un knockup, espectacular, a tres personas, sí que es verdad, que la Ede Lavrov, le desplaza, pero igualmente, va a acabar muriendo, con la persecución de Fnatic, y a todo esto, hay que sumarle la primera torre, en la parte de abajo, te iba a comentar, antes de toda esta liada, que el líder, precisamente, era la persona de Vitality, que había recogido el Heraldo, y que iban a intentar, darle el dinero de las placas a él, se muere, gasta el TP, se vuelve a morir, con lo cual, no hay setup, para darle las placas, y para cuando pueda utilizar el Heraldo, ya han desaparecido. Qué liada Terra, en primero de Benjamín, en Benjamín te lo dicen, chavales, mirad el mapa, mirad el mapa, pero es que no lo ha hecho nadie, porque nadie lo había avisado, falla líder, y como tú bien dices, ese oro extra del Heraldo, que no llega, la diferencia, que se empieza a ampliar, estamos hablando de unos 3200, 3300 aproximadamente, así que, hay bastante diferencia, entre ambos equipos, y espérate que ahora, porque le corta aquí el salto a Upset, que intentaba, buscar de luego la acción, sobre Crownshot, Upset le tiene entre ceja y ceja, sí, sí, Upset es un hombre, con una misión, se ha cogido el arma de Tristana, y la verdad es que, le está dando la cara a Crownshot con ella, en más de un sentido, de todas maneras, mira, Cortacenda ha terminado un Wipo, y te iba a señalar la diferencia, de objetos entre los dos equipos, es verdad que Ziggs ha terminado el mítico, pero ya hay un fervor, en el inventario de Tristana, y siguen cayendo las estructuras, a favor del equipo de Fnatic, primero era la torre del bot, ahora es la del top, no nos han puesto el oro desde hace un rato, pero sospecho que ahora, todos los miembros de Fnatic, van por delante, respecto a sus rivales directos, en Vitality, lo cual es un problema para el equipo francés, porque ahora mismo, no estás obligado a pelear si no quieres, aunque conociendo como son las dos organizaciones, dudo que sea una partida calmada, pero claro, en tres minutos sale el siguiente dragón mellado, es alma de océano, vale muchísimo, especialmente cuando hay un Ziggs en la partida, que te puede pokear, y Fnatic es el que tiene el control absoluto del mapa, nos pone la visión de Vitality, apenas ahí en el mapa. No, cuidado con el búlgaro, porque podré buscar la caza en esta zona infierta del mapa, está llegando también Wipo, así que se va a hacer de noche, a Wipo que le gusta las horas tardías, le gusta la fiesta, cuidado porque busca la cazada, fíjate la pilla explosiva, que le deja totalmente desposicionado, pero llega también a ser saltando con el W doble, finalmente parece ser que va a subir la Broz, también más de lo mismo, Cellmate no ha muerto nadie, pero quiere seguir buscando la cazada sobre el líder, que justo sube a nivel 11, nos quitan ahora mismo el panel, va a gastar la megabomba, cuidado con Jalisán, porque puede tanquearse la torreta, le da absolutamente igual, con el objetivo de que caiga esa estructura, de momento Fnatic, que está jugando espectacularmente bien, sigue generando espacio, sigue ganando tiempo, y Vitality que intenta contestar, pero siempre llega tarde. Te digo una cosa a mediado, esta partida se explica en el momento en el cual, llega Benito, le aprieta la R, se hace de noche y líder dice, definitiva para atrás, por si acaso. Ya solamente con eso, la cantidad de presión que puede ejercer Nocturne, en la calle lateral, es una locura, se lleva además la torreta en solitario, upset, con lo cual son 600 de oro más, a su bolsillo debería tener el segundo objeto completado, ni siquiera puede llegar a replicar Vitality con la primera de top. Cada vez que Fnatic consigue algo, Vitality se está quedando más y más atrás, porque no consigue absolutamente nada a cambio. Sí, es que... tiene que reaccionar, el club francés, que veíamos, ¿no? Cómo traían a Zijenda, para intentar traer un aire fresco, algo novedoso al equipo, pero no está siendo, yo creo, una mejora, respecto a Saludatus. También es verdad, te digo una cosa, que el chaval está ahí solo en la top lane, y que está perdiendo todo el mapa, Vitality. No es algo que yo le pondría el peso encima de los homers a Zijenda, por cómo ha ido esta partida. Ha sido muy importante, cómo ha transcurrido la acción alrededor del carril central, entonces, en defensa de Zijenda, no es su culpa cómo va la partida, pero también es verdad, como tú dices, que no se está notando mucho un cambio, respecto a lo que vimos la semana pasada. ¿Zijenda se llama Benito? No. Es que llamamos en la comunidad, Benito el Ancho, a Benito el Ancho. Es que hay que tener cuidado con Benito, porque hay muchos nombres raros con Benito. ¿Qué sabes? ¿Apellido Acamela? Sí. Te falta Calle, tío. Sí, sí, claro, no, no, pero a ver, yo era para, por si acaso, por si acaso, cerra. Cuidado, ha dado en problemas, llamarada solar, destino sellado, todo el combo perfecto, no pega hasta ni siquiera el testalazo, tenemos teleport de Niski, no es suficiente para salvar a su compañero de equipo, muere el top laner francés de Fnatic. Efectivamente, parece que Vitaly te encuentra algo, y cuida con Helisan, que hagas al testalazo, vaca de morros. Oh, espérate, la prisión que ha sido muy pro, que muy buena, se flasea, se mete problemas, acaba muriéndose el polaco, cuido con la vaca, que aguanta muchísimo, Wipo, que tiene que hacerse de oro, vuelve para atrás líder, con el alma desatada, fíjate Zijenda, lo que corta con esas tijeras, el daño de Niski, una maravilla, doble para el pitufo, doble para Reis, pero fíjate, quién está en la espalda, fíjate, es una de carry, le da absolutamente igual, tiene que saltar, también tenemos teleport, por Niski, Wipo, muy tocados, Dios Lavrov, mis ojos, que acabo de hacer por Dios, que estamos en la leg, que esto no es otra liga menor, líder que intenta sobrevivir, no va a ser posible, se la va a quedar el alemán, Kraussot, que va a ser el último, en pagar los platos rotos, no le sale nada, Wipo, que se ría en cámara, tercer dragón, para el club inglés. Hombre, es que es normal que se ría, acaba de conseguir un ace, el conjunto de Fanatic, más el tercer dragón, de la partida, el alma de Océano, está súper cerca, hablamos mucho de upset, pero Niski, tú lo has destacado, apenas ha fallado Kuz, en esa escaramuza, se pone 6-1-5, y como ha jugado la pelea, el midlaner de Fanatic, vamos a verlo repetido, porque todo pintaba, bastante mal, aquí Vitality va por una cazada rápida, pero Niski gasta todo el como, por encima del muro, y se acaba de reventar la vía de Selmen, Gelisan aguantando, lo cual significa, que mientras la resta activa, se gira Vitality a por Wipo, pero tiene cronómetro, entonces vuelven a cambiar de objetivo, esta vez encima de Niski, finalmente cae Gelisan, pero por encima de ese muro, Niski saca otra kill, y aquí ya llegan los refuerzos de Fanatic, una de Karrie flanqueando, no está en ningún libro de League of Legends, en cuanto a teoría, pero es que a Fanatic, eso le da completamente igual, esta temporada, planta el pink upset, llega Adam con el teleportar, y con la ventaja numérica, con los refuerzos, se sienten capaces de rematar las vidas, del resto de Vitality, con los reset para Tristana, Wipo, mira dice, no está mal la pelea, yo me he muerto, pero mi equipo va genial, esta partida, y camino a la séptima victoria, de Fanatic esta temporada. ¿Qué crees si se le pasaba por la cabeza a Wipo? Está bien cambiarse de equipo, está bien fichar a Zijenda, Better Jungle Wins, no, está bien el doble destello, es que, se le pueden pasar muchas cosas, por la cabeza a Benito, me ha gustado, no pasa nada, pero te va a gustar la pelea que viene ahora, ¡ay! madre de Dios, pero la Brov, ¿está a Vizco? ¿Qué le pasa? ¡Está fallando todo! La llamarada solar que le impactaba sobre nadie, el teleport que no sirve para nada, bueno, para que la Brov pierda, tres cuartos de la vida, bueno, oye, has perdido el teleportar, has perdido la ulti de Leona, no tiene mucho cooldown, pero también le das alas a Adam, para que te empuje esta oleada, hasta la torre tiene Inhibidora, no va a conseguir dañar la estructura, y va a rotar, Yone, a recogerla, pero igualmente, estamos viendo que Fanatic, no es el equipo más coordinado del mundo, 7000 de oro, de diferencia para el equipo de Fanatic, al minuto 21, y aquí ya estamos en una situación muy bonita, para el equipo de Fanatic, porque puede pusear a Adam el carril inferior prácticamente todo lo que quiera, mientras Wipo tenga la paranoia, significa que puede estar rondando cerca, para hacerle el 2 contra 1 a la persona que quiera responder, puede hacer lo mismo Nisq, que a la hora de bascular de un lado a otro del mapa, con esos reinos místicos, las estructuras de Vitality, van a seguir cayendo, por las rotaciones de Fanatic, que van moviéndose mucho más rápido, que el equipo francés, si consigues una pelea, vas al Nashor, y si no, en 2 minutos 40 segundos, planteas el que puede ser el cuarto dragón de la partida, alma de océano, y ahí ya sí que no veo manera, que Vitality con su composición, acabe ganando las peleas. Sería el punto y final, desde luego, para Vitality, que tiene que reaccionar cuanto antes, 2 minutos y medio, tic-tac, tic-tac, el cronómetro, intentar llegar junto a sus compañeros de equipo, en esta zona superior del mapa, vamos a ver si incluso Vitality, quiere forzar algo de pelea, bueno, pero ya tenemos, más que la visual completada por parte de Helly Sun, también ese fin infinito, que llega a manos de Upset, no sé si es el mejor momento, para pelear si eres Vitality, pero claro, si no lo haces ahora, cuando se hace de la noche, cuidado con la paranoia, ay, 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 que me da mucho miedo, Benito, ¿dónde estás? Benito, que no quiere lanzarse, nocturne, que pierde la ulti. Sí, la pierde, pero también pierde Vitality, todo el control del río, debería de desguardear esa zona, el conjunto de Fanatic ahora mismo, y encerrar a los franceses, el tiempo es algo que juega a favor de Fanatic, no solamente por el respawn del dragón que hemos dicho, sino porque, si mantienes a Vitality encerrado en su anillo de tier 2, que todavía aguantan dos de las tres estructuras, significa que todos los pings los puedes quitar, y que todos los guardianes, aunque tú no los veas, van a acabar expirando, si pasa el tiempo, nos ponen el oro, y es una locura, que Upset vaya 4.000 por delante de Crownshot, es una barbaridad. De hecho, acaba de subir mi madre, y me ha dicho que ha matado a nuestro gato, porque es que, está matando absolutamente todo lo que se mueve por la grieta, espectacular, el farmeo de Upset, minuto 23, 266 minions, esto es un... ¡Qué locura! Es un hack. No tengo gato, por si acaso, Bueno, también tienen 7 vidas, o sea, que tampoco pasa nada. Está la cosa tensa, mellado, en cuanto a lo que viene a ser Twitter, porque la partida, bastante decantada, puede haber throw, efectivamente, puede llegar a suceder, hemos vivido una leque, estamos viviendo, mejor dicho, una leque en presente, bastante caótica, y los resultados, pues bastante impredecibles, pero, sí que es verdad, que ahora mismo, está toda la gente ahí, esperando, para el tuitillo, jocoso, porque esto podría suponer, el Fanatic, ganando 2 a 0, ambas partidas, tanto la ida, como la vuelta a Vitality, en la fase regular, un proyecto que, insisto, la mayoría de la gente, dudaba bastante, al principio de la temporada. Lo cuestionaba, lo cuestionaba y tanto, es que todo el mundo, pero que estás haciendo, no sé qué, es que no sé, tío, es como, me apetece decir, que Wipo es un grande, tío, lo que más bonito, es de ver, de Fanatic, es que están como una cabra, pero todo el mundo, juega igual, o sea, todo el mundo va a pegarse, todo el rato, hoy, todo, ay, ay, Halisar, bueno, yo creo que le ha hecho apuesta, y si no, intuimos que sí, pero es que, no se han dado cuenta, que está bajando el varón, Nasr, la acaban de ver, hola, qué tal, se hace de noche, no tiene visión, está llegando líder con el teleport, se intenta regrupar a sus compañeros de equipo, pero se le ha hecho muy tarde, se le ha pasado la roza Vitality, que tiene 30 años, y está intentando ligar con una 18, cuidado, porque la broza ha sido el primero en morir, y otra vez, que no da ni una sola habilidad, líder jugó con el rojo, se acaba muriendo, espectacular el daño del alemán, se suicida también, self-made, jugada muy positiva para Fanatic, 3 por 0, Nasr, y Vitality, que no sé qué estaba buscando, Terrac. Pues unas buenas trufas en el río, que parece que están de temporada, pero de momento, creo que Fanatic tiene ya todas las herramientas para cerrar el mapa, consiguen otra pelea muy favorable para ellos, en Nasr, y fíjate en la parte de abajo del minimapa, porque ha respawneado el dragón, se lo va a hacer Wipo en solitario, mientras tanto, Abse de Gil y San, que parece que van a buscar la presión en el carril inferior, no ha terminado todavía la partida, pero sí que es verdad que Fanatic ahora mismo puede asegurar el objetivo, va a quedar, gastar todo el dinero en base, y volver para un último push, tienen 2 minutos para utilizar ese buffo del varón Nasr, y tienen una tristana en el equipo. Vamos a ver la repetición de cómo sucedía todo esto, porque la paranoia de Wipo era más para evitar que pudiese colapsar rápido Vitality, y consiguen el objetivo, y ahora fijaos que los franceses están completamente separados. Lavrov no aguanta básicamente nada, y líder entra, la R es fallada, ahora va la R de Crownshot, pero uno lo flasea, y el otro gasta el cronómetro, con lo cual no hace nada de daño, Crownshot no puede entrar, líder tiene que salir por patas, y aún así se muere, nadie tiene daño en el conjunto de Vitality para rematar a ninguno de los miembros de Fnatic. Parece que le tengo manía, pero te lo juro, Terrak, 25 minutos, y creo que no ha dado Lavrov ni una ulti, eh. Duro. Es que no hay otra manera de decirlo, mellado. No está teniendo su mejor noche, ¿no? Su mejor tarde, mejor dicho. Está ella intentando salir poco a poco Vitality, ¿podrías decir que no se está labrando una buena partida? Me ha gustado, exacto. No se está labrando una buena partida Lavrov. Lo intenta, lo va a intentar, vamos a ver, claro, es que le saca dos niveles, bueno, justo acá de subir al nivel 10, le saca un nivel Hellysan enterito, la vaca que intentaba buscar un poco de daño sobre el líder, y fíjate lo que pega usted, un autoataque, y se marcha bastante calentito, mientras tanto Adon, Adon, perdona, puseando la calle superior, Niski puseando la zona inferior del mapa, el 1-3-1, montada la formación ya, en el barco naranja, que le está saliendo muy, pero que muy bien, 4.000 de oro de Powerplay, Terracco. Mellado, ¿te estás dando cuenta de que Abse le saca dos objetos enteros acá a Krauser? Le saca, bueno, ese chaval se está llevando absolutamente todo, cuidado porque se apaga también las luces, intenta buscar la cazada aquí, mientras tanto Abse, que acaba con la torreta, mega bomba, ahora sí que sí buena, porque consigue llevarse el avión de los jugadores de Fanatic, de hecho va a ser doble, la kill que se le va a quedar líder, pero claro, fíjate dónde está el club inglés, acaba con la torreta y unidor en la calle central, también con el inhibidor de la midlane y de la botlane, cuidado porque se entran sobre las torretas de Nexo, esto que puede ser el punto y final, tiene que gastar exigente al teleport, van a llegar también los reinos místicos para escaparse, le sale bien la jugada a Fanatic, yo creo que Terrac el intercambio lo firmas. Cambiar dos kills, una en tu top laner, otra en tu support, a cambio de abrir la base del conjunto de Vitality, te llevan los dos inhibidores, que es presión durante los próximos 5 minutos, ahí tenemos los timers en pantalla, la torreta eso sí que no ha caído por muy poquito, pero igualmente con tantas oleadas de Super Minions, va a ser complicado que Vitality salga de la base, sin que las estructuras se caigan sencillamente, por la presión de los súbditos, y aquí veíamos, que Gilisan una vez más, estaba viendo una jugada, que él solamente confiaba, pero el resto de Fanatic, veía claro que podían hacer aquí, que era primero ganar tiempo con Adab, la definitiva del propio Alistar, ayuda a ganar algo de segundos al conjunto de Fanatic, y mientras tanto el resto, se dedican a empujar, tanto el carry central, como la Bolden, Ryze pega durísimo a las estructuras, con tanto poder de habilidad, así que has intercambiado un poco de oro, a cambio de presión, en los próximos 5 minutos, vamos a ver si Vitality sigue encontrando, estas escaramuzas, para arrastrarse, y pelear de igual a igual, contra un Fanatic, que recordemos, tiene alma de océano, lo veo complicado, esto es Raque, voy a ser sincero, lo veo complicado, bueno, todos hemos apostado por Fanatic, nadie que salga, perdiendo, hay que confiar, en la misfitada, meñado, 3 minutos, dragón anciano, te lo haces, barres al equipo rival y ganas, puede ocurrir, bueno, cuidado Fanatic, a ver cuando te baqueas, falta tiempo, 3 minutos, un poco menos, 2.45, y Fanatic quiere buscar la cazada, la Brov, que está haciendo el Griego, que está haciendo la Brov, que está haciendo el Griego, no quiere iniciar Halisand, porque sabe que puede, está por la zona, se lanza con absolutamente todo, se apaga las luces, gasta la paranoia, pierde aproximadamente, vaya golpe, que le acaban de pegar a Lebrov, pero se le acaba de pegar un puñetazo, que va a hacer daño hasta a mí, el destino se ha dado, que hace una maravilla, cuidado con Vitality, que se retuerce, pero es que Nisqy está pegando de gratis, el pitufo que hace mucho daño, se lleva un shutdown de mil de hora a hora, se flashea y todo, la prisión runica, sigue pegando, el nocap que ha sido bastante bueno, se convierte en oro, cuidado porque le desposiciona, Nisqy que muere, lo reino místico que no sigue para nada, Krausshot que intenta defender la base, la torreta de nexo, que ha sido derribada, solo falta una, esto que ha sido un 4 por 3, Stigenda que vuelve de curarse la fuente, intenta defender todo lo que está ejerciendo la presión, Adam en la calle superior, nivel 5 frente a nivel 16, cuidado con Stigenda, manos tijeras, no puede perseguir a Adam, de momento Vitality que va a aguantar un poco más. Efectivamente, hasta el último aliento en el caso de Vitality, porque han conseguido sacar una teamfight muy importante, quemando no uno, sino dos ángeles guardianes, de hecho Stigenda ha sido una pelea tan intensa, que míralo, por ahí va todavía, ardiendo en la grieta del invocador, vamos a verlo repetido, porque recordemos que los inhibidores de medio y de bot, siguen caídos, que al final han hecho que cayese esa torreta de nexo, pero el engage es muy bueno, teniendo en cuenta que la W de Gwen está terriblemente balanceada, por mucho que Adam quites aquí 700 de año verdadero, no es un engage bueno de Fnatic, que se mete debajo de la torre, y son ceceados múltiples veces, automáticamente hay dos ángeles guardianes, Wipo no puede salir de la torreta, se muere incluso también Abcet, aunque gaste la W, y Nisqy aquí casi se saca la jugada para el montaje de YouTube, pero por desgracia, Crownshot con esa W, lo iba a mantener en rango de que lo matase el Liandry, solamente sobrevive Adam, de nuevo presión en el mapa para Fnatic, porque han derribado una de las dos torres del nexo, pero múltiples updowns para Vitality. Uy, que patada eh, por cierto el Shepi tiene esa la jugada, pero bueno, ya vemos ahora que no es suficiente, antes que desposicionaba a Upset, y ahora mismo líder que le ha vuelto a liar eh, 50 segundazos eh, va a tardar de nuevo líder en aparecer en la grieta del invocador, y encima ha perdido el destello, esto que puede ser bastante importante, porque a lo mejor la torreta de Nexo no dura nada, se tiene que vaquear también la Brof, intentando limpiar las oleadas, tenemos teleport, así que esto que puede ser el punto y final, Fantal 30 segundos, Reinos Místicos se suben, tanto la Vaca como el Pitufo, suficiente para zonear, el Roca ha sido perfecto sobre 3 jugadores, Adam que entra con todo rompecara, este estarazo acaba con la vida de la Brof, el siguiente que puede ser el Zikenda, gasta el reloj de arena de Zonia, y esto que va a ser la séptima victoria para Fnatic, cumple el couple inglés, a continuación jugará Misfits contra Rogue, se va a acercar a los puestos más altos de la tabla, Fnatic como mínimo terminará en el día de hoy, en segunda posición de la Liga. Efectivamente, empatado con el que pierda el siguiente enfrentamiento, con lo cual si teníais razones ya, para ver ese Misfits contra Rogue, que va a ser el siguiente partido del día, ahora tenéis una todavía más, y es que no solamente va a ser el duelo por el primer puesto, sino que el que pierda, como decía Mellado, queda empatado con los chicos de Fnatic. En el otro lado, la otra cara de la moneda, es este equipo de Vitality, que pese a los cambios, siguen sin levantar cabeza, los últimos 5 minutos, bien peleado, intentando defenderse como pueda, pero realmente la partida estaba muy cuesta arriba, porque han sido arrollados desde el principio del enfrentamiento. Fnatic cierra el enfrentamiento directo contra un 2-0 de Vitality, lo cual significa que, además de necesitar una victoria más que ellos en el caso de empate, realmente lo que están haciendo aquí, es partir la clasificación todavía más. Ahora mismo Fnatic, no solamente va a empatar por el segundo puesto, sino que ellos son tres mapas hasta el quinto clasificado. Nosotros, que nos vamos en la hora de pausa, y volvemos a hablar de todos los temas. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues estamos de vuelta con vosotros, después de ver una victoria más para el conjunto de Fnatic, mellado que ha vuelto a hacer su juego desde siempre, agresivo, potente desde el principio de la partida, han salido bien las jugadas, y un Snowball que al final se ha atragantado un poquito, pero igualmente ha sumado una victoria más al marcador. Buenas sensaciones, ¿no? Yo creo que es un poco lo que tenemos que remarcar de Fnatic, porque hemos visto agresividad arriba, agresividad en medio, agresividad abajo, upset sacando la solo kill, le da absolutamente igual con su Tristana. Y en general, un Fnatic muy completo, que yo creo que todo el mundo sabía, que esta partida vamos a ver muchas peleas, muchas escaramuzas, porque son dos equipos que le gusta atradar desde el primer momento en el que se lo pueden permitir, y aquí, sobre todo, yo creo que me costaría señalar a alguien de Fnatic, creo que sobre todo Nisqy ha tenido buena partida, a pesar de que le ha costado un poquito más los primeros minutos. Adam, yo creo que en general ha hecho un muy buen papel, y claro, la cosa es que Vitality traía cambios, pero no ha sido suficiente este rack para lograr la victoria en el día de hoy. También es verdad que hay que empezar a valorar cuáles son los oponentes reales de estos dos equipos, porque la leg, tal y como están sucediendo los resultados, parece que podemos hablar de que va a haber un top 5, o un top 4, y luego van a estar los demás equipos intentando colarse en esos puestos de playoff. Veremos si algún equipo, como podría ser G2, que esperablemente imaginamos que mejoran el rendimiento de cara a lo que queda de temporada, se suma a esos cuatro equipos que están en la parte de arriba. Pero igualmente, quizás Vitality, esta partida estaba muy bien para encontrar sensaciones, no ha sido igual la mejor muestra del cambio que va a haber en la top lane de Xigenda a Saluta Tud, pero a lo mejor hay que pensar mucho más en esos enfrentamientos contra Excel, contra Astralis, contra Schalke 04, que al final del día van a ser los que te permitan meterte en esa quinta barra sexta posición de los playoff de la leg. También te digo Terrak, hoy jugaban en stage, a lo mejor mucha gente puede decir, bueno, a lo mejor no se sienten tan cómodos como en casa, pero es que mañana también juegan en stage, y además fíjate contra quién, contra XK Gaming, colista sí, pero han ganado hoy en stage, y yo creo que han dado una cara totalmente diferente cuando juegan en casa, así que Vitality, que se ha tropezado ya, pero yo creo que no se puede permitir otro tropezón contra el colista además. Claro, pero es que además XK Gaming ha ganado en el día de hoy, y ha ganado de una forma relativamente solvente, sin dar demasiado terreno hasta que 0-4, lento, es verdad, a lo mejor Vitality puede encontrar alguna agresividad al principio de la partida que les permita ganar una ventaja y es no bolean eso en una victoria muy necesitada, porque si no me equivoco van a una racha de derrotas que empieza a ser preocupante, pero yo tampoco tengo claro que mañana vaya a ganar el equipo de Vitality. Va a estar complicado, pero bueno, tenemos entrevista con Haile San, con el búlgaro, a ver qué nos cuenta. Haile San, es tan agradable que te haya aquí, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente de volver a la LEC Studio? ¿Cómo se siente de volver a la LEC Studio? No, 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 no. y él no podía esperar a jugar a la escena. Y eso muestra. Creo que él no jugó mucho diferente. Y de la oficina, él no jugó nada más. Así que él muestra mucho tiempo. Creo que la escena de la escena también. Creo que todos los demás estaban muy contentos. Pero creo que Adam estaba muy emocionado. Así que eso es. Sí, y esto muestra sobre la performance. Ok, una pregunta breve sobre la drought. Porque tengo que preguntar sobre el Dix-Pic. El Dix-Pic. El Dix-Pic, que ha sido un buen pick de la LCK. Pero ¿qué opinas sobre el Dix-Pic? Y cómo intentaste el Dix-Pic? Honestamente, creo que estamos listos para el Dix-Pic. Nosotros vimos que él jugó. Y no está listo para el Dix-Pic. Pero esperamos. Así que no fue realmente una sorpresa. Creo que la estrategia no es malo. Es decir, es un Dix-Pic. Es un Dix-Pic. Es un Dix-Pic. Es un Dix-Pic. Un Dix-Pic. Es un Dix-Pic. 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 Pero es una idea de alguien más. Y todos se pueden agregar. Y gracias por esta entrevista, Hiller-Sang. Esta es mi última pregunta. Creo que con esta foto, Has encontrado a tercer lugar en el Dijk. Pero ¿qué es para el Dix-Pic? Para desafiar las dos dos equipes, como Misvis y Rogue? No sé si lo que, Exactamente. Creo que debemos ser conscientes de lo que el equipo del enemigo está haciendo. Porque a veces estamos muy acostumbrados con lo que estamos haciendo y nos vamos a ser sorprendidos. Creo que en este juego estamos conscientes de lo que el enemigo está haciendo. Así que creo que este es el siguiente paso. Y si jugamos en nuestro juego y todos los enemigos soloquillados, como en este juego, no podemos perder el juego. Así que eso es todo. ¡Vamos a verlo! ¡Gracias! ¡Bestos suerte! ¡Gracias! 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 Y después de la partida, Rogan Bispis va a batallar... Decía que estaba con muchas ganas, ¿no? De ir al stage. Estaba bastante contento. También le preguntaban un poco, ¿no? Por el Ziggs de Crownshot. Decía si se le esperaba. Quizá había visto alguna que otra competición. Él comentaba que sí, ¿no? Que no le ha sorprendido. Que sabía perfectamente que podría aparecer. Que no lo veía del todo mal, ¿no? Con esa ultimilmedia global para poder apoyar otras líneas. Con esa limpieza. Pero claro. Luego Abset ha sacado la soloquill. Se ha llevado muchísimas placas. Así que se ha quedado bastante por detrás. Y tampoco ha podido hacer mucho. Y desde luego que se le había sorprendido también un poco, ¿no? Con esa jugada. No sabía muy bien lo que había ocurrido. Claro. Dice de alguna manera. Mi ADK ha conseguido soloquillearlo bajo torre. Entonces pues todo ha ido genial. Comentaba también lo importante que es usarlo con el heraldo. Porque te puedes llevar 5 placas instantáneamente. Algo que no ha sucedido. Porque Fnatic no ha dejado a Vitality utilizar el heraldo en esta partida. Y luego la última pregunta ha sido de que necesita Fnatic pues. Para desafiar. Mejorar para desafiar al top 2. Y básicamente ha dicho pues que si todo el mundo hace su juego. Si todo el mundo está jugando bien. Y todo el mundo está soloquilleando como en esta partida. A sus oponentes en línea. Pues evidentemente las victorias van a acabar llegando todavía. Por último también comentar que me he saltado una cosita. Que no hay un soft caller claro. Que muchas veces está Wipolleando las rotaciones. Pero que todo el mundo está contribuyendo de cara a lo que es dar información. Para tomar decisiones dentro de la partida. Que todos tienen voz ¿no? Era un poco lo que nos comentaba Halisand. Pero lo dicho. Nosotros que nos despedimos. Ponemos carpetazo a este tercer partido. Turno de Rogue. Y Mifis partidazo. Pelea por el liderato de la tabla. Hasta ahora. Chao, chao.